Tiene que ser tan duro. Ni es a mi partido al que tiene que tratar así, sino con la señora Izcurúa, que le va a preguntar ahora. Con ella, señor Sánchez, con ella. Ser tan cruel con el Partido Popular y tan complaciente con Bildu es lo que le va a marcar su historia para siempre. Porque la sociedad española no olvida, por mucho que usted los blanquee y legitime. Tiene hoy aquí una nueva oportunidad tras el debate de ayer en el Senado. Rectifique. Sea usted valiente, dígaselo. Si a la señora Izcurúa o Maite Soroa, como usted prefiera, condenada por apología del terrorismo, ¿le va a exigir que renuncie a los 44 condenados por asesorinatos, extorsiones, secuestros, por ser cómplices que llevan en sus listas electorales para el próximo 28 de mayo a sus socios? ¿Va a romper con Bildu o con la decencia? Y si no va a romper con Bildu, sea valiente con los españoles y díganoslo. Volveré a pactar con Bildu. En los ayuntamientos vascos y navarros, en el Gobierno de Navarra, en Pamplona, aquí en el Congreso, en cualquier circunstancia, que se enteren los varones y los candidatos socialistas. Señor Sánchez y señora Izcurúa, ustedes han dilapidado los valores democráticos. De Bildu nos lo podíamos esperar todo. Silencio, por favor. De ser un presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista, no. Por este y por otros muchos motivos, el Partido Socialista... Muchas gracias, señora Gamal.